¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Hoy les vengo a enseñar cómo ustedes pueden ganar dinero jugando Madden. Es una pregunta recurrente que me hicieron en mis videos anteriores y que con todo gusto se las voy a responder. Esta serie cuenta de tres videos diferentes. ¿Por qué tres videos? Porque son tres diferentes plataformas. En esta ocasión nos vamos a quedar con Players Lounge. Players Lounge es una plataforma que por años ha sido mi favorita. Es por eso que voy a comenzar con esta. La verdad es muy sencillo registrarte y está muy organizada. Cualquier persona le puede entender a esa plataforma. Te voy a dejar un link en la descripción de este video para que se te facilite entrar a esta página y hacer tu registro completamente sencillo. Cabe recalcar que Players Lounge es una plataforma en la que también se aceptan otro tipo de juegos. Se puede jugar béisbol, se puede jugar NBA, hockey, FIFA y también por supuesto Madden. En este canal nos enfocamos a Madden y es por eso que les voy a explicar en qué consiste. Primero vas a crear tu cuenta introduciendo los datos. Te va a pedir nombre, te va a poner username, te va a pedir dirección y código postal. Es muy importante que estos datos sean verídicos porque después de eso en algún momento te va a pedir que verifiques tu cuenta. ¿Esto cómo se hace? Regularmente te piden que mandes una foto de tu INAH. Es por eso que tienen que ser datos reales. Después de eso ya eliges simplemente un username y pones tu cuenta de Xbox o de Playstation. La conectas a Players Lounge. Simplemente escribir tu ID. Después de eso vas a seleccionar el juego Madden y vas a irte a seleccionar cuánto dinero quieres apostar. Aquí en este caso Players Lounge tiene el rango de 5 dólares a 500 dólares. Y créeme que yo he visto partidas de 500 dólares. Obviamente mi recomendación es de que todo sea con medida. Esto es simplemente para que tú puedas hacer sí unos ingresos extras pero también para que te vayas adentrando al mundo competitivo de Madden. Que es todo un mundo diferente. Yo sé que en México no está tan arraigado pero está muy chingón. Tú publicas la partida y cuando se confirme el reto el oponente y tú van a tener que confirmar sus IDs. Se van a tener que invitar. Se juega el partido normal. Chequen bien las reglas de cada juego. Y después de eso cuando se obtenga el ganador pues los dos confirman el resultado. Una pregunta muy frecuente que me hacen es ¿Qué pasa si el oponente o tú reporta un resultado erróneo? Bueno, es muy sencillo. Simplemente el oponente va a mandar una prueba de que fue un resultado que tú pusiste mal. O tú mandas la prueba de que él puso mal y te banean la cuenta. Es por eso que no existen este tipo de acciones en esta página. Porque sacar una cuenta aquí es muy complicado. Las cuentas doble en esta plataforma la tienen muy bien checada. Y ya por último ¿Cómo funciona esta plataforma? Bueno, básicamente son 5 niveles. Siendo el 1 más bajo y el 5 obviamente el más alto. Dependiendo de cómo queden tus primeras partidas te van a acomodar en el nivel deseado. Un tip que te doy es de que las primeras partidas las juegues por poquito dinero. Y que intentes perderlas para que te queden un nivel abajo. Y de ahí puedas subir y escalar como una persona normal. Lo que pasa es de que si el algoritmo detecta que las 3 partidas las ganaste. Te va a iniciar en el nivel 3 o 4. Y son jugadores, si no estás muy familiarizado con el juego. Son jugadores que sí te van a exigir. Y bueno, como dato extra, si tú crees que me puedes vencer. Claro que sí me puedes mandar un chal por Players Lounge y jugamos una partidita. Si tienen alguna duda ya saben que pueden dejar sus comentarios aquí en el video. O si es algo más especializado me lo pueden dejar por un privado. Esperen los próximos videos de esta serie de cómo puedes hacer unos ingresos extras por medio de Madden. Nos vemos.